Originales coreografías se ponen en escena en un show futurista que llega a Murcia tras recorrer todo el mundo. Se trata de Hitech de la compañía Light Balance. Se trata de un espectáculo de alta tecnología en el que se combinan luces LED, neon, con música, con danza y con los últimos avances en tecnologías de iluminación. Es un espectáculo que ha conseguido múltiples reconocimientos internacionales, han sido finalistas del programa Got Talent en Estados Unidos, también en Gran Bretaña. Será en el Jardín de la Fama, conocido popularmente como Parque de los Perros, cuando esta tarde se realice el espectáculo que tendrá tres pases diferentes. Vamos a tener un primer pase que va a durar en torno a los 12 minutos y luego habrá un segundo pase a las 8 de la tarde y un tercer pase a las 9 que serán diferentes. Tendrá una duración ligeramente inferior y lo que se va a ver será distinto por aquellos que deseen quedarse y verlo completo. Estamos hablando además de un show que puede y se ve de hecho en los principales canales de televisión del mundo en horario de prime time, con lo cual estamos hablando de un show de muchísimo nivel. Calidad de esta cita ineludible en la capital murciana en la que 8 bailarines combinarán pop, breakdance y acrobacias con impresionantes efectos de iluminación.